Bueno, ¿qué tal? Hoy tenemos un tema en este taller que es lo referente a la multiparentalidad en la jurisprudencia. Esta temática, la multiparentalidad, también llamada triple filiación o plurifiliación, consiste en la pregunta acerca de si una persona puede tener más de dos vínculos filiales y por lo tanto si puede inscribirse una filiación bajo tres o más progenitores en su caso. Y esto tiene que ver con la pregunta o la repregunta acerca de un eje que ha sido siempre, digamos, pacífico en el derecho históricamente en cuanto a que el vínculo paterno o materno filial esté estructurado sobre la base del binomio. Es decir, de dos padres o dos progenitores. Y en consecuencia nos abre a esa pregunta en cuanto a si puede tener una misma persona más de dos progenitores a la vez. En realidad, en el derecho argentino, allá por el año 2010, cuando se sanciona la ley de matrimonio de personas del mismo sexo o matrimonio igualitario, la 26 y 18, digamos, se permite el acceso al matrimonio de personas del mismo sexo, produce un impacto o una, digamos, modificación sustancial paralelamente en lo que tiene que ver con el vínculo paterno o materno filial porque a la vez se rompía la heterosexualidad en cuanto a lo de padre y madre en lo que respecta al vínculo filial. Y entonces, y en consecuencia, ya ese vínculo filial no estaba necesariamente estructurado sobre la base de la heterosexualidad, un padre o una madre, sino que puede darse la circunstancia de que pueda tener dos padres, dos hombres o dos mujeres. Pero siempre en el esquema de la binariedad. En ese contexto, digamos, implica o implicó un cambio sustancial en relación al vínculo filial, pero que con posterioridad se abre un nuevo interrogante, que es esta posibilidad justamente de si puede estar estructurado sobre más de dos vínculos filiales. Como sabemos, hace cinco años, recientemente, se han cumplido cinco años de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial que ha modificado sustancialmente las normas, en este caso del derecho de familia, y también en lo que respecta al régimen de la filiación, obviamente. Y en ese contexto habrá que analizar cuál es el impacto o la trascendencia que ha tenido respecto de esta hipotética situación de la multiparentalidad o la plurifiliación en el vínculo filial. Ahora, previamente al 2015, que fue cuando se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial, en vigencia con el nuevo régimen, en la legislación extranjera se abrió paso, en particular en lo que tiene que ver con las técnicas de reproducción humana asistida, la posibilidad de que, o la pretensión de que el tercero dador, el que aportó el componente genético, como sabemos en las técnicas de reproducción humana asistida, incluida incluso expresamente como tercera fuente filial, ahora vamos a ver en el régimen de la filiación y del nuevo Código, normalmente quienes recurren a las técnicas de reproducción humana asistida, justamente los que asumen la relación parental es aquellos que tienen la voluntad procreacional y no aquel que ha aportado eventualmente el componente genético, que es un tercero dador en este sentido. Y esto clásicamente ha sido la estructura, digamos, de todo el régimen de las técnicas de reproducción humana asistida y en eso consiste justamente la implementación de las técnicas de reproducción humana asistida, en el sentido de que ese vínculo filial sea asumido no necesariamente por quienes hayan aportado el material genético o la realidad biológica o genética del niño por nacer, sino de aquellos que han tenido la voluntad procreacional. Ese es el contexto normal. Ahora, la pregunta en la legislación extranjera primero es si excepcionalmente aquellos que participaron en las técnicas de reproducción humana asistida y por lo tanto el tercero, entre comillas, que aportó el componente genético, que normalmente se queda fuera del vínculo filial en las técnicas de reproducción humana asistida, pretende asumir la filiación. Es decir, si las partes, tanto aquel o aquellos que tienen la voluntad procreacional como aquel que aportó el componente genético, convienen y acuerdan de que los tres, y ahí viene la primera situación fáctica que se ha dado, si podría darse la situación en aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, asumir la triple filiación. Es decir, aquellos que tienen la voluntad procreacional y el que aportó el componente genético. Y en este sentido, este sería el primer dilema, digamos, que abrió paso a esta cuestión de la multiparentalidad en aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida. En nuestro país, en lo que nos interesa a nosotros, específicamente, previo al Código Civil y Comercial, se planteó una situación en vigencia del viejo Código Civil de Vélez, allá por el 2014, en la provincia de Buenos Aires. Dos personas, mujeres, que tenían la voluntad procreacional y que se habían sometido a las técnicas o habían iniciado todo lo que es el mecanismo de las técnicas de reproducción humana asistida, con un tercero, en este caso, que aportó los gametos, el hombre, habían convenido o acordado o quisieron asumir la triple filiación. Es decir, las dos mujeres, en este caso, que eran los que tenían la voluntad procreacional, pareja en el caso, y el hombre que había aportado el componente genético, los gametos en el caso. Recurrieron al registro civil en la provincia de Buenos Aires, en el registro civil de La Plata. Y en este caso, pretendieron inscribir, se sometieron a las técnicas, y cuando se produce el nacimiento, ya luego del nacimiento, pretenden asumir la condición de progenitores. Es decir, que el niño, nacido bajo las técnicas de reproducción humana asistida, tenga esos tres progenitores. Los dos que tenían la voluntad procreacional, las dos mujeres, en el caso, que eran pareja, y el tercero aportante del componente genético, el hombre. El registro civil analiza la situación. Y lo que interesa acá es el dictamen y la resolución administrativa. Administrativa, digo, no judicial, porque en ningún caso habían ido a la justicia, sino que todo esto que estamos hablando es dentro de la esfera administrativa. El registro civil, en su dictamen, que es lo que interesa para luego compararlo con el nuevo código, dice, principios ya del 2015, es decir, en vigencia todavía del código civil, civil de Vélez, dice que si bien del título de la patria potestad, fíjense, hoy responsabilidad parental, entonces vigente todavía la patria potestad, si bien del título de la patria potestad en lo que hace al código civil, vigente entonces, se estructura o puede deducir simplícitamente que está dado sobre el binomio en el sentido de dos progenitores, ya sea un padre o una madre o dos padres o dos madres, lo cierto es que en el título de patria potestad en el régimen del código civil, no hay una norma que prohíbe la triple filiación y por lo tanto en aplicación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, todo aquello que no está prohibido está permitido, es decir, si en este caso el código civil no lo prohíbe por aplicación de los tratados internacionales, se aplicaría el principio de la permisión y en consecuencia se ordenó administrativamente la inscripción de esa persona en el acta respectiva que figure con los tres progenitores, es decir, una triple filiación y en este caso incluso el dictamen había hecho hincapié en la omisión que podía incurrir en este caso el Estado argentino si llevaba a la vía judicial porque no hacía falta en virtud de que dada esta laguna digamos no podía administrativamente actuarse denegando esta posibilidad porque implicaría una omisión por parte del Estado y en consecuencia ordenó la inscripción de esta triple filiación digo el argumento importante porque meses después allá por el primero de agosto de 2015 entra en vigencia el nuevo código civil y comercial que como todos sabemos uno de los ejes y fundamento ha sido la constitucionalización del derecho privado y la constitucionalización del derecho de familia ejes y fundamentos en los cuales todos seguramente en los últimos años habrán leído y escuchado sobre estos aspectos que tienen que ver con esta constitucionalización del derecho privado y el derecho de familia e incluso la importancia que tienen los artículos 1 y 2 del código civil y comercial en lo que hace a esa lectura integral y armónica con todo el ordenamiento jurídico y en consecuencia se produce la vigencia del nuevo código civil y comercial y en lo que tiene que ver con la filiación nos encontramos con que el primer artículo de filiación en el código civil y comercial este el 558 el primer artículo del título de filiación el 558 en el último y tercer párrafo dice ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales cualquiera sea la naturaleza de la filiación fíjense que el tercer párrafo de este primer artículo de filiación 558 ahora prohíbe expresamente la triple filiación en el sentido de que contundentemente y claramente dice ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales coma cualquiera sea la naturaleza de la filiación es decir como todos sabemos en el nuevo código se incluyó una tercera fuente filial además de las dos ya existentes la filiación por naturaleza la filiación por adopción que ya estaban obviamente siguen estando y se introdujo una tercera fuente filial que tiene que ver con la que tiene que ver con la con las técnicas de reproducción humana existida con la voluntad procreacional ese sería el régimen actual y en consecuencia dice ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales cualquiera sea la fuente de la filiación es decir tanto por naturaleza tanto por adopción como por técnica de reproducción humana existida nadie puede tener más de dos vínculos filiales y acá viene la primera comparación y la importancia este con esto que decía recién del precedente administrativo ni siquiera judicial en vigencia del viejo código en cuanto a los fundamentos porque en la Argentina previo al nuevo código civil y comercial ya se había inscripto una filiación con tres progenitores respecto de una persona sin ir incluso a la justicia en razón de que el fundamento y el argumento administrativo como decía del registro civil era que como el código entonces vigente no lo prohibía por aplicación de los tratados internacionales estaba permitido nos encontramos que a partir del primero de agosto del 2015 y conforme a esta disposición del tercer párrafo ahora está expresamente prohibido la primera pregunta y la primera reflexión en relación a esto es se produjo un avance o un retroceso claramente se produjo un retroceso ¿por qué digo un retroceso? porque ese fundamento administrativo precódigo civil y comercial claramente ya no puede ser utilizado por los registros civiles porque ahora a partir del primero de agosto digo ya cinco años de vigencia del 2015 ahora hay una norma expresa que prohíbe que una persona tenga más de dos vínculos filiales en consecuencia el camino post código civil y comercial es aquel o aquellos que pretenden inscribir una triple filiación tendrán que recurrir a la vía judicial para que eventualmente la sentencia otorgue esa posibilidad si otorga previa declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad del 558 o haciendo una lectura integral del artículo 1 y 2 etc autorizar de alguna manera esa triple filiación ya sea digo con uno u otro fundamento ya sea declarando expresamente la inconstitucionalidad o no porque es en todo caso la discusión hoy jurisprudencial pero lo cierto es que requiero la vía judicial en consecuencia claramente hay un retroceso significativo de esto porque en el viejo código no estaba expresamente prohibido y ahora está expresamente prohibido justamente esto implica una y acá nos abre la pregunta acerca de si esto es constitucional o convencional porque hoy decía todos sabemos que el fundamento y uno de los aspectos destacados en la reforma es la constitucionalización del derecho privado y la constitucionalización del derecho de familia y por lo tanto la pregunta es o consiste en decir si este tercer párrafo del 558 es acorde a esas normas constitucionales y convencionales es decir si de alguna manera convencionalmente sería contrario a la multiparentalidad o la triple filiación o la plurifiliación en virtud de que el código en el aspecto infraconstitucional en este 558 lo ocurre expresamente claramente creo que es un retroceso y que no es acorde con las normas constitucionales y convencionales y es lo que en realidad ha pasado en estos 5 años por eso decíamos en la jurisprudencia porque fíjense que estos 5 años de vigencia del código que es relativamente corto digamos teniendo en cuenta una reforma integral como es todo un código en estos 5 años la jurisprudencia se ha pronunciado ya en varias oportunidades acerca de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de este tercer párrafo del artículo 558 ordenando y haciendo lugar la sentencia judicial a la inscripción registral de una multiparentalidad o triple filiación y esto ha pasado este a pocos meses de vigencia incluso del del código civil y comercial en la misma provincia de Buenos Aires primero este y en la fuente filial derivada de las técnicas de reproducción humana asistida en 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 el departamento judicial de de mar de plata en la cual este obviamente ante la prohibición el registro civil no no hizo lugar a la inscripción de la pretendida triple filiación en un caso digo ya post código este y entonces las partes recurrieron a la justicia en ese caso un fallo de primera instancia este declaró la inconstitucionalidad que fue el primero en su caso aunque después la cámara lo revocó que fue el primero en este declarar la inconstitucionalidad de este tercer párrafo del artículo 558 este ordenando la inscripción de la triple filiación se trataba de una filiación por técnica de reproducción humana asistida en la cual el matrimonio este que tenían la voluntad procreacional más el que había aportado el componente genético pretendían asumir la filiación este y ahí empieza la jurisprudencia digo empieza porque este en estos cinco años hubieron muchos precedentes en los cuales se ha declarado la inconstitucionalidad en relación a las técnicas de reproducción humana asistida como primera fuente filial y que denota claramente esto de que implica un retroceso porque indudablemente en el escenario en el contexto ya existente en el 2015 lejos de prohibir en el mejor de los casos tuvo que haber hecho silencio digo manteniendo el sistema del viejo código pero incluso ayornado a lo que sería ya un sistema más acorde a la a la diversidad de modelos familiares expresamente se debió haber admitido la plurifiliación o la o la o la multiparentalidad que ya sería una hipótesis de máxima sin embargo el el texto produce un resultado concreto que es la prohibición o sea la regresividad de derechos en ese sentido creo que claramente implica una regresividad de derechos y en este contexto este claramente habiendo habido ya la en la Argentina incluso por vía administrativa esta multiparentalidad parece ilógico de que un código con posterioridad retroceda y prohíba expresamente esto de la prohibición es importante porque mucho más que una omisión digo mucho más porque en filiación nosotros tenemos otros temas como la gestación por sustitución por ejemplo en la cual ahí mantiene el código el silencio y entonces este ahí también la jurisprudencia tanto antes como después el código ha admitido la gestación por sustitución pero digo el código ha seguido la línea de guardar este silencio acá en este tema es peor porque en realidad fue para atrás prohibido expresamente este con lo cual creo que claramente es este inconstitucional o inconvencional este e incluso del punto de vista de lo que ahora vamos a ver de ese interés superior del niño ahora este estas declaraciones de inconstitucionalidad que se dieron sucesivamente en principio estaban referidas a una fuente filial pero que con posterioridad comenzaron a aparecer otros planteos de inconstitucionalidad respecto al 558 que estamos hablando acerca de la multiparentalidad y para referirnos a una situación más reciente este año febrero es decir prepandemia en la provincia de Córdoba febrero del 2020 en la provincia de Córdoba se declaró la inconstitucionalidad de este 558 con la particularidad que refería a otra de las fuentes filiales que era la adopción a otra de las fuentes que es la adopción en el caso digamos un matrimonio heterosexual había iniciado una guarda con fines de adopción es decir la mujer y el marido habían iniciado una guarda preadoptiva con posterioridad se divorcia se divorcia luego la mujer vuelve a contraer matrimonio obviamente con otra persona y entonces el nuevo marido el actual cónyuge también pretende en el expediente digamos ya de adopción propiamente hecho la la adopción en este caso la adopción plena que habían pedido respecto al niño que estaba en guarda y en ese contexto la jueza de la ciudad de Córdoba este analizando el el interés superior del niño y teniendo en cuenta que digamos tanto el ex marido ya divorciado que había tenido en guarda al niño como el nuevo marido o el actual marido de la mujer este tenía también esa esa voluntad de adoptar y y se creaba respecto de de esta persona un vínculo digamos de este afectivo en relación a la a la niña sujeta de adopción este hace lugar a la pretensión otorgando la adopción plena declarando la inconstitucionalidad del tercer párrafo del 558 este que que prohíbe la triple o que una persona pueda tener más de dos vínculos finales en este caso otorgando la adopción plena a la mujer que siempre estuvo presente en el sentido como la madre adoptiva y los dos padres el ex marido y el actual marido por lo tanto otorga la adopción a estos tres progenitores declarando la inconstitucionalidad de este tercer párrafo del 558 y del artículo 634 que en la parte de nulidad de la de la adopción en nulidades entre las causales de nulidades absolutas de la adopción en el régimen del código actual el inciso de dice será bueno adolescente de nulidad absoluta la adopción obtenida en relación a las disposiciones referidas inciso ABCD la adopción simultánea por más de una persona excepto que los adoptantes sean cónyuges o pareja conviviente es decir mantiene esta binariedad en el sentido de que o se puede dar en adopción a una persona o excepcionalmente a dos si son cónyuges o convivientes en ese caso obviamente declara la inconstitucionalidad de este inciso D del 634 y otorga la adopción a estas tres personas con lo cual digamos en un plazo muy breve que estamos hablando menos todavía de cinco años de vigencia del código ya digamos teníamos y también se había dado respecto de esta situación en muchas oportunidades lo del 558 en lo que respecta a las técnicas de reproducción humana asistida respecto de la prohibición o la norma que prohíbe este tercer párrafo hasta ahí digamos era una situación que temporalmente ya era bastante importante por eso decimos la jurisprudencia porque respecto a un código nuevo este 558 ha sido declarado inconstitucional en varias oportunidades y ya teníamos dos fuentes filiales cuestionadas y planteadas esa inconstitucionalidad no solamente las técnicas que uno normalmente es lo que más asocia con la triple filiación sino también eventualmente en la adopción este pero ahora en julio es decir unos días antes de cumplirse cinco años de la vigencia del nuevo código se cierra el circuito porque fíjense que en la provincia de Buenos Aires llamativamente en La Plata que fue aquel primer precedente administrativo que decíamos en este caso ahora en la justicia se declara la inconstitucionalidad de este tercer párrafo del 558 con la particularidad que se trataba de la fuente de la filiación por naturaleza es decir la otra fuente filial que nos faltaba ya había sido cuestionado este artículo respecto de aquellas dos primeras fuentes filiales las técnicas de reproducción humana existida la adopción y ahora nos encontramos en la filiación por naturaleza ¿cuál era el contexto o cuál era el caso? bueno una situación común o habitual tanto precódigo digo código anterior y código nuevo en la cual como todos sabemos la en la filiación por naturaleza la ley este contempla distintos tipos de acciones ya sea reclamación o de impugnación de la filiación este que han existido en el viejo código y que siguen existiendo en el nuevo código una de esas acciones tiene que ver con la acción de impugnación del reconocimiento de la filiación que es la situación por la cual una persona reconoce un hijo extramatrimonial dijo digo un hijo extramatrimonial porque como todos sabemos este en la filiación matrimonial la inscripción de la maternidad produce de pleno derecho este digamos la presunción de paternidad respecto del cónyuge ¿no? y en consecuencia el cónyuge este no tiene que ir a reconocer el hijo es decir no hay un acto de reconocimiento de la filiación sino que por aplicación de la presunción de todos los que nacen desde la aceleración del matrimonio hasta los 300 días etcétera etcétera se presumen hijos del cónyuge en cambio en la filiación extramatrimonial el el marí el el hombre normalmente tiene que reconocer la filiación porque este este no hay una presunción obviamente y por lo tanto este que es una situación muy habitual una persona que ha tenido un hijo con otra persona que no está casada va al registro civil más allá de la distinta forma de reconocimiento como sería instrumento público privado ir al registro civil y por testamento que sería la forma de reconocimiento la forma ordinaria o normal de reconocer un hijo es quien tiene un hijo extramatrimonial ir al registro civil y reconocer el hijo bueno esta era la hipótesis es decir una pareja había tenido este un hijo y entonces el hombre va y lo reconoce también común esta circunstancia de que la pregunta es qué pasa si después pretende impugnar el reconocimiento ahí tenemos lo que se llama la acción de impugnación del reconocimiento un hijo extramatrimonial en el nuevo código en el artículo 593 está contemplada esta acción de impugnación del reconocimiento diciendo el reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los terceros que invoquen un interés legítimo el hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo los demás interesados pueden ejercer la acción dentro de un año haber conocido el acto de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo es decir la acción de impugnación del reconocimiento ya estaba en el viejo código y sigue estando en este contexto la hipótesis y esta era la situación fáctica digamos acá el que pretendía impugnar el reconocimiento era el propio reconociente y esto nos abre una pregunta que no resolvió el código y que se mantiene en el criterio jurisprudencial clásico en el sentido cuando dice los terceros puede ser impugnado por los propios hijos obviamente o por los terceros que invoque un interés legítimo la pregunta que siempre se ha planteado la doctrina de la jurisprudencia es si la propia persona que ha reconocido un hijo puede luego entablar la acción de impugnación del reconocimiento o si significaría esto una teoría contra los propios actos en ese sentido lo que ha hecho la jurisprudencia ya precódigo y en este caso postcódigo también para darle la legitimación activa es diferenciar digamos la acción de impugnación del reconocimiento que sería la acción de filiación propiamente dicho con lo que sería la nulidad del reconocimiento y entonces justificar por vía de que en realidad la impugnación o la acción estaría basado en que yo al reconocer cometí un error porque desconocía esta circunstancia y entonces abrió una nulidad por vicio del consentimiento y entonces yo lo hice como error serían digamos formas o argumentos para justificar esta legitimación activa que no es el caso acá discutir digamos esta situación pero en la hipótesis ya sea por una uya u otra se le otorgó la legitimación activa al propio reconociente es decir al que había reconocido el que había reconocido el hijo en el registro civil oportunamente para accionar por la acción de impugnación de este reconocimiento ¿cuál era la hipótesis fáctica en este caso? una pareja había tenido un hijo un hombre y una mujer y el hombre lo reconoció reconocimiento un hijo extramatrimonial situación habitual común etcétera bueno a los dos años este a los dos años de nacida la la niña en este caso este la madre y un tercero que era finalmente el padre biológico este se sometieron a pruebas biológicas seguramente dudando de esa circunstancia y resultó ser que el padre biológico era el tercero todo esto todavía extrajudicialmente a los dos años de nacida la niña entonces conocidos del resultado la madre le comenta a su pareja diciendo bueno la hija que nació en realidad él lo reconoció y que era jurídicamente su hija este era hijo de un tercero en este contexto los tres la madre el padre biológico tercero en ese caso todavía y el padre jurídico reconociente el padre legal este decidieron digamos hacerle conocer a la niña y someterla a un tratamiento digamos y la ayuda de un profesional para que le haga saber esta realidad todo esto todavía previo a la acción de tal manera que la niña de alguna manera con esa asistencia profesional se le ha hecho saber esta realidad o esta circunstancia y de alguna manera ella este digamos entendió esta situación y mantuvo un rol este tanto con el padre legal como con el padre biológico ya sabiendo esta situación en ese contexto sociológico real se plantea la acción este en virtud para digamos este darle un marco legal ya a esta situación preexistente que ellos habían asumido el fallo de primera instancia estamos hablando de La Plata provincia de Buenos Aires clásicamente le da la legitimación activa se someten a la prueba biológica obviamente efectivamente el padre reconociente no era el padre biológico y el tercero justamente el que se pretendía padre era el padre biológico y entonces la el fallo de primera instancia digo clásicamente fallos que hay en tanto anterior al código como al nuevo código lo que hace es desplazar al padre reconociente de la afiliación y del estado de familia de hijo en este caso padre hijo y admitir el reconocimiento de este tercero que era finalmente el padre biológico hasta ahí digamos era un fallo común o normal de muchos que hay y sigue habiendo la particularidad de esto es que el fallo es apelado por las partes y va a cámara que es lo que nos interesa el fallo de cámara de de la plata eh y confirma en lo que tiene que ver con estas circunstancias la legitimación activa lo del lo del plazo porque este es otro tema que no es el tema de hoy porque digo fíjense que la ley da ahora un año este para plantear la acción en realidad que había excedido un año eh porque ya la niña tenía tres años al momento del del hecho este pero tanto primera instancia como primera instancia que no interesa acá eh sin declarar la inconstitucionalidad del plazo le dio la legitimación activa para iniciar esta acción por eso digo un tema interesante para analizar pero que no es el caso acá este es decir se hizo lugar a la legitimación activa del para el reconociente y por más que estaba fuera del plazo legal se admitió digamos todo eso la cámara lo confirmó este en lo que había dicho primera instancia pero revoca en lo que acá nos interesa diciendo que en virtud de ese interés interés superior de la niña en el caso y por los informes técnicos la niña había asumido un rol de reconocer a ambos como padres de hecho expresa en la sentencia digamos o se basa en en la en la en la voluntad de la niña este de que reconoce digamos a ambos como padres y lo nombra a ambos como padres sobre ese contexto y eso es importante porque digamos analiza ese interés superior del niño en relación de esta de esta circunstancia este revoca el decisorio de primera instancia y en realidad mantiene el vínculo filial respecto del primer impugnante que ya en su momento es reconociente que era el padre jurídico antes de empezar la acción y lo incorpora al padre biológico estableciendo la multiparentalidad en el sentido de que en ese contexto familiar entendía que la niña había este asumido esa situación y ese rol en el sentido de reconocer y vuelvo a repetir lo que decía antes de reconocer a ambos como progenitores como padres la palabra que ya utilizaba era padres este y en consecuencia declara la inconstitucionalidad del tercer párrafo del 558 y hace lugar a la multiparentalidad es decir la madre que nunca estuvo en cuestión el padre reconociente en su momento que era la pareja de la madre y el padre biológico y en consecuencia establece esta triple filiación la particularidad de esto es que justamente esto en julio la cámara el fallo de cámara de de la plata que el comentario de ese fallo y la particularidad de ese fallo lo pueden ver en un grupo de facebook que es doctrina y jurisprudencia del doctor Néstor Solari que ahí subimos está subido el comentario de ese fallo este y que lo pueden bajar por pdf este la particularidad de esto es que se llega en menos de 5 años o próximo a cumplirse 5 años a la circunstancia de que la jurisprudencia bienvenido sea y por eso decimos la multiparentalidad en la jurisprudencia porque si fuera en el código imagínense que sería un un retroceso significativo a menos de 5 años o a casi 5 años tenemos que en el derecho argentino jurisprudencialmente se hizo lugar a la multiparentalidad o triple filiación o plurifiliación como quiera llamarse respecto de los tres vínculos las tres fuentes de la filiación es decir por naturaleza por adopción y por técnicas de reproducción humana asistida que quiero decir con esto que pone en evidencia claramente lo que significó un retroceso inadmisible del texto del nuevo código porque en poco tiempo en 5 años uno puede decir bueno la declaración de inconstitucionalidad puede ser respecto de este artículo en un caso en dos no además hubo muchos casos pero con la particularidad además de que fueron en las tres fuentes filiales y en consecuencia esto es digamos un acento particular que pongo en que en esta temática la jurisprudencia ha estado acorde con la evolución y los cambios como no ha estado el código en este punto porque fíjense que por aplicación en este caso de los tratados internacionales todos estos fallos declaran formalmente la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad del 558 tercer párrafo y ordenan la triple filiación en el caso lo cual me parece significativo e importante porque es una evolución positiva en ese sentido pero que nos llama a reflexionar sobre este tema en cuanto a que si bien esto es positivo yo tengo que ir a la vía judicial y tengo eventualmente que tener una sentencia favorable en ese sentido con todo lo que significa respecto de los costos los tiempos etc. digo poner el acento en esto porque espero que pronto el código sea reformado en este sentido y el legislador en forma expresa no solamente saque esta prohibición que es además una regresividad como decíamos hoy inadmisible sino que además expresamente permita la multiparentalidad sobre la idea o la base de algo que parece que estamos todos de acuerdo desde la teoría pero cuando vamos a las normas infraconstitucionales vemos que hay muchos obstáculos de que hay un concepto amplio de familia y que se debe avanzar hacia la diversidad de modelos familiares y acá claramente nosotros vemos que en el código se mantiene la binariedad esto de la binariedad en el vínculo filial ya se produjo en la legislación extranjera de la ciudad las personas